Tengo dos gatos, pero este gato es mi gato. La otra gata es la gata de mi madre. Se llaman Cheddar y Pepper. Son muy amables. Siempre me esperan a llegar a casa. Ellos son muy alegres, especialmente cuando ellos eran gatitos. Ellos son muy necesitados. También les gusta comer mucha comida. Me encantan mis gatos, pero a veces ellos me molestan. Mis gatos son muy perezosos. Ellos duermen mucho. El fin. Me encantan mis gatos. Me encantan mis gatos. Me encantan mis gatos. Me encantan mis gatos.